¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Este sea un campeón! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ese bus ahí! ¡Olé! ¡Olé busa! ¡Toma! ¡Venga vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Vamos Pepe! ¡Ese Covacho! ¡Vamos Pepe! ¡Venga! ¡Ese Covacho! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Francisco Riesgo! ¡Ese usa! ¡Prefi甲co! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Los Maxwell! ¡Los! ¡ XD ¡Tğaxt! ¡Méanías!